Bueno, primero que todo, entras en tu mercado de pago y esperas un ratito, a ver, le pones tu clave. Y ahí te vas, donde dice ingresar dinero, fíjate ahí abajo, donde está mi saldo, dice 0.47, abajo donde dice ingresar dinero, toca ahí. Y ahí te dice, fíjate, débito inmediato, transferencia bancaria o rapi pago y pago fácil. Entras ahí donde dice rapi pago y pago fácil. Y ahí está, mira. El código cambia cada vez que lo usas, podés ingresar hasta 50.000 pesos por mes, dice. Le das ese código al cajero y con ese te estarían cargando. Pero ese código te va cambiando siempre. Bueno, eso es todo. Después salís de vuelta atrás. Y ya está. Listo.